El marchamelo no pudo pasar del empate 1 ante el Atlético Ibáñez y ve cómo aumentan los nubarrones en torno a su futuro. Los de Sergio Rubio no pudieron aprovechar un arranque del partido espectacular, que les llevó a marcar dos tantos en apenas dos minutos. Cuando muchos aficionados aún no habían ocupado su asiento en la Solana, Adrián se adelantó al metalbaceteño para rematar a la red un buen centro de Manolo. Apenas un minuto después, era Adrián quien asistía a Javi Rodríguez desde la izquierda. El arriete superaba a Juan de Escuela, pero el trencilla Mora Correas anulaba el tanto por supuesto fuera de juego. Poco a poco el Ibáñez buscó la meta contraria, aunque las mejores ocasiones siguieron siendo verdes y blancas. Nada más comenzar el segundo acto, Zapata, el hombre más peligroso de los visitantes, aprovechó un despiste de la zaga para superar con una vaselina la media salida de Chus. El marchamelo acusó el golpe, pero terminó achuchando los rojiblancos a base de empuje. Manolo Nunchud, que sacó Josete bajo palos, y Miguel Pérez, ya en el descuento, tuvieron las mejores oportunidades para decantar la balanza hacia los locales. Sin embargo, el marcador no se movió y el marchamelo se queda con cuatro puntos sobre el descenso. Al final son ellos los que están dentro del campo y van tomando decisiones incorrectas y en la toma de decisión van fallando. Se va a ver el mando, no sé si por cansancio o no, pero en la primera parte, al final, los 45 primeros minutos no tenemos que estar nada cansados. Que luego lleguemos al minuto 80 y ya no podamos más y nos equivoquemos en la toma de decisión, es correcto, pero al final son ellos los que tienen que tener personalidad. Lo que sí es verdad es que hoy el marchamelo arranca con numerosas bajas y arrancan con jugadores que han tenido pocos minutos en tercera división, que han demostrado que tienen valía, pero es la realidad. Creo que no se libra ni Dios, creo que no se libra ni Talavera, no se libra nadie. Luego podrán pasar 100.000 cosas, pero creo que del décimo puesto hacia abajo esto está comprimidísimo y aquí tiene boletos todo el mundo. Fíjate, te lo digo yo que estoy abajo, o sea, que lo que intentamos es que tenga boletos todo el mundo. Vamos, yo me imagino que el marchamelo pensará lo mismo que nosotros. Hoy pensábamos en el partido de hoy pensando que tres puntos era meter al marchamelo. No ha podido ser, yo ya a mí el marchamelo no puedo estar mirando al marchamelo, me tengo que mirar yo que bastante tengo con ganar tres puntos y olvidarme.